La iglesia en honor de la Virgen de la Odigitria o Santa María de Lidre se remonta al siglo XII, pero de ella desafortunadamente queda muy poco. El interior, caracterizado por una bóveda de cañón, era un tiempo bien decorado con escenas de la pasión de Cristo Rey. En el centro de la estructura se pueden todavía admirar las pinturas de la Virgen de Lidria, que indica la vía de la salvación a su hijo Jesús. Otros frescos indican santos de la liturgía oriental, demostrando el profundo pasado que tuvo el salento con las culturas procedentes del otro lado del Mediterráneo y con los cultos bizantinos, relaciones que, en cambio, la cultura latina intentó enterrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!